Un serio problema se registra actualmente en Durango con el consumo de drogas especialmente entre jóvenes. Drogas que van desde las sintéticas hasta las naturales. El problema es que algunas se están poniendo de moda y estas vienen desde Estados Unidos. Y lo más triste es que se trata de erradicar una droga cuando en el mercado ya encontramos otra. Tratamos de quitar por ahí una baja en un momento dado de las metanfetaminas del cristal y luego finalmente ahorita nos encontramos con que ya vuelve a estar en el mercado la metanfetamina o sea el cristal y luego viene una droga nueva que es la famosa marihuana sintética que le llaman, que es una droga que efectivamente siento yo que viene desde Estados Unidos. Hay otra que ya están trayendo en las ciudades donde ya hubo el permiso para legalizarla en donde inclusive ya la venden de forma pues a quien la quiera comprar pues lógicamente ya comenzó a llegar a nuestro país. Pero no solamente se trata de la marihuana, un problema grave y complejo es la venta indiscriminada de alcohol que se registra actualmente en el municipio de Durango. O a las famosas ventanas clandestinas que por supuesto que no han sido cerradas ni regularizadas ni ninguna situación se ha visto en nuestro municipio. Es indiscriminado ver la situación, o sea es una situación muy triste ver que Durango los fines de semana desde el jueves que empieza el 2x1 pues Durango se convierte en una cantina ambulante, todos los fraccionamientos o las canchas deportivas los sábados en la tarde o los domingos en la mañana, mediodía pues lógicamente hay un consumo indiscriminado primero de alcohol y después del alcohol lógicamente de la marihuana. Estas son las circunstancias que cotidianamente se registran en Durango especialmente a los fines de semana y donde las autoridades tienen que hacer algo al respecto, al menos dentro de sus facultades inhibir la venta de alcohol a menores de edad.